Un saludo. Jugando con el toque de los santos. Este con escoto. Se la pellizcaba el futbolista Lucas Silva. El balón queda a Chiromash. La tira Iván Silva en tres cuartos del campo. El centenario abre hacia la derecha para el Cucuito Oliveira. Que buscará ir hasta el fondo. Enganchó. Metió el centro. Entró Zacarías. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de estudiante Zacarías! ¡Zacarías el brasileño! Así ganó con golpe de cabeza. Y la incrustó contra el caño izquierdo de Michael Díaz. El futbolista norteño que una vez que regresó a filas galeras le cambió la cara. A este conjunto de la calle Rivera Capadense nuevamente en esta noche. Tras un muy buen desborde del Cucuito Oliveira. La metió de zurda y Zacarías con golpe de cabeza. La incrustó contra el caño izquierdo con un gol tempranero. Estudiante se ingresa al partido a los dos minutos de juego. Zacarías abre la cuenta. Gana la entidad de la calle Rivera. De la calle Rivera estudiantes suros. Apareció notablemente Iván Silva en el sector de la mitad de la cancha. Abre por el sector de la derecha dentro del área para Oliveira. Oliveira Magas era el centro de derecha. Se le enganche de zurda. Y apareció Zacarías el brasileño en el área. Solo saltó, cabeció y anotó. Levantó las redes del velódromo. Y gana Estudiantes en el Goyenola. Zorrilla, más el fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator que escucha más de mí. Bueno, la tiene el pompa. Jugó para el Cucuito Oliveira que ahora va. Ahora va el Cucuito, aceleró. No llega Canducho. La ha metido en medio para la región. Está el segundo. ¡Gol! ¡Gol! El de Estudiantes, el Mantequita. El Mantequita, Juan Regi a los 50. Ligida y sella definitivamente la victoria para el conjunto de Estudiantes Centenario. Se había boicado al todo o nada en estos últimos minutos. Un equipo que no había hecho un mal partido, pero le había faltado fuerza al ataque. Se desnudó en el fondo. Quedó con línea de tres y lo aprovechó. El conjunto de Estudiantes jugaron por parte de Cucuita para el medio donde apareció Regi. Y el Mantequita que ha tenido pocos minutos, pero sigue haciendo goles. El ex Boston River a los 50. Este segundo tiempo liquida el partido. Estudiantes va a seguir siendo puntero. Será más líder que nunca la Medibella que derrota por 2 a 0 Centenario. Juan Regi. La velocidad que le faltaba al equipo de Estudiantes arriba, lo que no pudo concretar, apareció el Manteca con pocos minutos. Notable, Olivera, que para mí es la figura que ha tenido el espectáculo. La soltó al medio y de primera levantó las redes del arco del polideportivo. Y el Mantequita Regi puso el segundo para la media. Zorrilla, más el fútbol para más gente.